Es común ver que en ejercicios de contenido y combinatoria, cuando están incluyendo personas, los estudiantes se confundan y no sepan exactamente reconocer si el orden es importante o no es importante. Tal es así que recuerdo que incluso un alumno o alumna, no recuerdo muy bien, me había dicho que le habían dicho que cuando se trata de personas, el orden nunca importa. Y eso es totalmente falso. Existen diferentes circunstancias que nos van a llevar a definir realmente si el orden es importante o no. Así que en este video vamos a dejarle yuchitico al tema, es decir, le vamos a desnudar de principio a fin para ver de qué se trata, ¿de acuerdo? Mi nombre es Carlos Acosta de Cuestionarix y antes de iniciar con los ejemplos, voy a darles el santo grial de lo que significa reconocer el orden en los elementos en un ejercicio de contenido y combinatoria. Este es el santo grial, así es que métetelo bien aquí en la cabeza porque lo vas a necesitar siempre. Y dice así, si al cambiar el orden de los elementos el resultado es distinto, entonces el orden sí es importante. Y si al cambiar el orden de los elementos el resultado es el mismo, es decir, no cambia, entonces el orden no es importante. Esto lo vamos a utilizar a lo largo de todo este video, así es que grábatelo muy bien. Bien, ahora sí, ¿están listos para ponerle a trabajar acá al mate? Pues bien, entonces vamos a trabajar con los primeros ejemplos reconociendo el orden en ejercicios que incluyen personas. Aquí va el primer ejemplo que dice así, dentro de la sede de un partido político se va a escoger presidente, vicepresidente y secretario de entre las 15 personas más idóneas para ocupar cualquiera de los tres cargos. Al formar los distintos conjuntos queremos saber si el orden de los posibles grupos elegidos es importante o no. Bien, dentro de este ejercicio nos podemos dar cuenta que me están hablando de jerarquías. ¿A qué se refiere esto? Están diciendo que queremos elegir presidente, vicepresidente y secretario. Es decir, me están dando un rol específico a cada persona. Ok, ¿cuántas personas son las que están dentro de la sede? Son 15 personas. Entonces, de las 15 personas vamos a escoger solamente a tres, ¿sí? Es decir, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Vamos a etiquetar a las personas y les vamos a poner, digamos, letras, ¿ya? O pongámosles números. Tú eres el número 1, por ejemplo, ¿ya? Yo soy el número 2, ¿ya? Entonces, la 1, la 2, la 3, la 4 y así hasta llegar a la persona 15. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, voy a elegir a tres personas, supongamos que salieron las personas para presidente, salió la persona 7, para vicepresidente salió la persona 9 y para secretario salió la persona con la etiqueta 1. Entonces, si es que yo cambio el orden, digamos, si es que la persona número 1 resultó ser presidente, la persona número 7 ya no es presidente, sino que ahora es vicepresidente. Y quién era el vicepresidente, que era la persona 9, ahora es secretario. La pregunta aquí, y lo que uno siempre tiene que preguntarse es, ok, he cambiado el orden, ¿el resultado es el mismo o es distinto? Es definitivamente distinto, porque no es lo mismo que la persona 7 ejerza el cargo de presidente, ¿a qué lo ejerza la persona 1? ¿Qué decía el santo grial? Si al cambiar el orden de los elementos el resultado es distinto, entonces el orden sí que es importante. ¡Sí! Y aquí nos podemos dar cuenta que no siempre cuando estamos usando personas el orden no es importante, de hecho aquí sí lo es. Entonces, como resumen en este ejercicio o en este ejemplo, es el hecho de que si es que existen jerarquías dentro del problema, del planteamiento del problema, entonces el orden siempre va a ser importante, ¿ya? Este sería un tip. Sin embargo, yo siempre te recomiendo analízalo y haz este tipo de análisis. Utiliza un conjunto al azar, de entre todos los elementos que están formando parte del conjunto dado, utiliza un conjunto como esto que yo hice. Luego cámbiales el orden para ver si es importante o no. Si es que el resultado es diferente, entonces el orden sí es importante, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora con el segundo ejemplo. Y dice, el Comité de Marketing y Comunicación de una empresa canadiense está conformado por nueve personas, entre las que se quiere escoger a dos de ellas para asistir a un evento internacional de marketing digital. Se busca saber si al formar todos los posibles grupos, el orden de estos es importante o no. En este caso, como puedes ver, las personas que van a asistir al evento, al evento no tienen ninguna jerarquía. Así es que cuando el ejercicio no incluye este tipo de jerarquías, pues no va a importar el orden. Bueno, tenemos nueve personas. Otra vez de estas nueve personas, total, van a ir al evento solo dos. Vamos a ponerle la A y la B. Recuerda que son nueve personas, entonces podemos decir las personas, vamos a etiquetarlas esta vez con letras. Está bien, A, B, C, y así vamos a llegar hasta la... A, B, C, D, E, F, G, H, I. Hasta la I. Ya, ahí están las nueve personas etiquetadas. Supongamos que se van al evento A y B, pero voy a cambiarles el orden para ver qué pasa. Entonces yo digo, ok, ¿y si se va B y A? No pasa nada. Siguen siendo las mismas dos personas que se van. Entonces, aquí tú dices, ok, he cambiado el orden de los elementos, y aquí viene otra vez el santo grial. Si al cambiar el orden de los elementos, el resultado es el mismo, entonces el orden no importa. Y eso va para todos, independientemente de que estemos hablando de personas o no, eso funciona para todos los ejercicios de combinatoria cuando estés analizando el orden. Pero en el caso de personas, aquí podemos ver que de hecho no importa el orden. Entonces aquí no importa el orden. En conclusión, cuando estemos hablando de un comité y no estamos dando jerarquías a las personas, el orden no va a ser importante, ¿de acuerdo? Como en este ejemplo de aquí. Vamos, hagan clic en suscribirse y activen la campanita para que siempre reciban notificaciones de todo el contenido que estamos subiendo. Recuerda, si tienes alguna duda sobre los ejemplos que he hecho hasta el momento, en los comentarios nos puedes dejar las dudas y yo siempre voy a estar respondiéndoles. Además, si es que tienen algún otro ejemplo en el que quisieran que se les ayude a reconocer el orden, ponganlo en los comentarios y estaremos ahí atentos respondiendo sus dudas. Vamos con el siguiente ejemplo. Supongamos que los futbolistas más destacados a nivel mundial son 35. Si entre ellos se quiere premiar a los tres mejores jugadores del mundo, se busca saber si al elegir a los jugadores el orden de la triada es importante o no. Bien, si ya estás poniéndote pilas aquí al respecto, te puedes dar cuenta que este ejercicio incluye jerarquías. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los tres mejores jugadores del mundo. Entonces, si es que nos ponemos a ver de entre cuántos, de entre 35 personas. De entre 35 personas se quiere escoger a los tres mejores jugadores del mundo. Entonces, él va a ser el primer lugar, va a ser el primero, él va a ser el segundo lugar y él va a ser el tercer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, son 35 personas. Esta vez voy a utilizar números para que les quede, para que sea más fácil el manejo, ¿verdad? Entonces va a tener la persona 1, la 2, la 3 y así. Etiquetados hasta llegar al jugador 35. El mejor jugador del mundo es la persona que tiene la etiqueta que está por acá. Pongamos, el 8. El jugador 3, el que está por aquí, es el segundo mejor del mundo. Y el jugador 35, pongámoslo, el que está acá al final, es el tercer mejor jugador del mundo. ¿Ya? Entonces había 35 ahí y escogimos solo 3. Ahora, ¿yo cómo puedo decir aquí el orden es importante o no es importante? Bueno, ya sabemos que sí es importante. ¿Pero por qué? Analicémoslo. ¿Cómo se lo hace? El grupo al azar que tú hayas escogido para analizarlo, cámbiale el orden. Entonces, el jugador 35 va a ser ahora el jugador número 1, el mejor jugador del mundo. El segundo, digamos que se queda aquí mismo. Y el número 8, el número 8 es el tercer jugador mejor del mundo. O el mejor, el tercer mejor jugador del mundo. ¿Ya? Santo Grial, el Santo Grial de la combinatoria. Muy bien. Si al cambiar el orden, el resultado es diferente, entonces el orden sí es importante. ¿Es diferente o no es diferente esto? Por supuesto que sí. No es lo mismo que este sea el mejor jugador del mundo a que sea este de acá. Si el resultado es distinto, el orden sí importa. Así es que la mejor forma de saber si el orden importa o no en un grupo de personas es lo que hemos hecho en este video. Es decir, tomar grupos, dependiendo de la cantidad que nos estén diciendo. Si nos están diciendo, se va a escoger a tres personas, entonces escogemos tres de todo el conjunto. Escogemos de esas tres y les cambiamos el orden. ¿Ya? Y vemos y analizamos con el Santo Grial. No olviden suscribirse y activar la campanita para que siempre estén al tanto de todos nuestros videos. Ahora estamos haciendo nuevos videos y con esto ustedes van a estar mejor preparados para el ser bachillera. ¡Activa la campanita!